Pues mostrando esta imagen que aparece en el paper, en donde esta sociedad divide estas alteraciones, o sea, hace la división entre tumores vasculares y malformaciones vasculares. Estos tumores vasculares a su vez hacen la subdivisión en benignos, localmente agresivos, malignos, y respecto a las malformaciones vasculares, este hace la diferenciación entre simples, combinadas, asociadas a otras anormalidades, digamos, en otras partes del cuerpo. Esta institución también hace la diferenciación entre, bueno, ambos términos, tumores y malformaciones vasculares, definiendo que los tumores son representados como, bueno, yo creo que, bueno, los, bueno, perdón, los tumores están representados acá en, bueno, en esta porción roja de la torta, y, bueno, los, las malformaciones, pues, en esta sección azul. Y ISBA también hace la diferenciación entre alteraciones vasculares asociadas a un alto flujo y alteraciones vasculares asociadas a un bajo flujo. Dentro de las asociadas a alto flujo tenemos las malformaciones arteriovenosas, que consisten en arterias diplásicas que drenan en venas y pasan a estar arterializadas a través de un nido vascular. Y las píptulas arteriovenosas que consisten en la comunicación directa entre una arteria y una venda. También definen las alteraciones vasculares asociadas a un bajo flujo, que son aquellas que no tienen, digamos, un flujo arterial robusto. Y los principales, los principales representantes de este grupo son las malformaciones limpáticas, las malformaciones venosas y las malformaciones capilares. Bueno, esta diapositiva que se ve, digamos, así un poco cargada representa, digamos, los tres principales grupos en donde la ISBA clasifica estas alteraciones vasculares. En esta primera tabla, aquellos síndromes clínicos asociados con malformaciones vasculares simples, en donde tenemos la inyectasia hemorrágica hereditaria, tenemos también el síndrome del Nebo en tetina de goma azul, así se describe, el síndrome de Gorham-Stone y el linfedema primario. Tenemos también unas síndromes clínicos asociados a anomalías vasculares de alto flujo y además otras anomalías como el, tenemos también el síndrome de Parks-Weber, tenemos el síndrome de Mafushi, el síndrome Clowes y el síndrome de Vanayen-Reynly-Tewart. Y finalmente tenemos los síndromes clínicos asociados a malformaciones de bajo flujo y además otras anomalías, en este caso tenemos en primer lugar el síndrome de Klipey-Tenau-Nai, tenemos también el síndrome de Cermel-Martorell, el síndrome de Sturzweber, el síndrome de Macrocefalia y malformaciones capilares, el síndrome de Proteus y el síndrome de Clapo. Y, pues bueno, más adelante vamos a mostrar acá en la presentación imágenes con, digamos, datos importantes de estas patologías. Respecto a los síndromes clínicos asociados a malformaciones vasculares simples, esto se refiere a que, digamos, estas patologías presentan, digamos, netamente alteraciones vasculares y no van a presentar alteraciones en otros sistemas orgánicos. La primera patología que vamos a mencionar es la telangriptasis hemorragica hereditaria, la cual es una patología cuyas principales manifestaciones incluyen la epistasis recurrente, las telangriptasis dérmicas, mucosas y malformaciones arteriosos en órganos sólidos que principalmente pueden afectar al cerebro, la médula espinal, los pulmones, el hígado y generalmente quienes la padecen tienen el antecedente de un familiar con telangriptasis hemorragica hereditaria en primer grado. Importante saber que dentro de sus complicaciones se encuentran los ataques isquémicos transitorios, accidentes cerebrovasculares, achazos cerebrales y toxina. Bueno, en esta diapositiva presentamos un caso de un paciente de 15 años con telangriptasis hemorragica hereditaria, el cual además presenta una fístula arteriovenosa intracanial compleja. En este primer segmento, en la imagen A, vemos un tag con contraste, un corte coronal y en proyección de máxima intensidad en donde vemos aquí hacia la base una malformación arteriovenosa derecha en ese sector. En las imágenes B y D vemos unas angiografías pulmonares de este territorio en donde vemos que se logra diferenciar esta malformación arteriovenosa en este segmento y bueno, en la imagen A, se realiza la embolización selectiva por medio de esta anteriografía y en este caso se logra, se realiza una embolización exitosa y nos observa un chunt arteriovenoso residual producto de esta fístula. En la imagen A, vemos una angiografía cerebral en donde se representa la fístula arteriovenosa que presenta el paciente adicional a la otra malformación pulmonar y en donde vemos una arteria occipital derecha bastante tortuosa con un aspecto varicoso e irregular y que finalmente drena en el seno recto. La otra patología que hace parte de este grupo es el síndrome de Nebus azul en tecina de goma. Este es un trastorno generalmente esporádico caracterizado por malformaciones venosas que pueden involucrar tanto la piel como el sistema gastrointestinal y por lo tanto predisponer también al desarrollo de sangrados gastrointestinales. Por lo tanto, que también puede comprometer el sistema musculoesquelético. Bueno, en la siguiente imagen vemos y se pone el caso de un paciente de dos años con síndrome del Nebus azul en tecina de goma. En esta primera imagen, la imagen A, vemos una resonancia magnética potenciada en T2, FATSA, en donde vemos que se ven múltiples lesiones hiperintensas lobuladas adyacentes a las articulaciones metacar o farángicas y, bueno, también se observa acá una lesión en el espacio articular redocubital. En la imagen B, vemos una resonancia magnética también con supresión grasa, pero está desconderada en T1, post-contraste coronal, en donde se muestran las mismas lesiones que en realidad no muestran, digamos, un realce tan ávido. Y en la imagen C, ya vemos una imagen de fluoroscopia durante la escleroterapia, o ya la solución o el tratamiento que se le va a dar al paciente, que es una escleroterapia percutánea, con uso de un producto que se llama el tetra-desinsulfato de sodio y muestra, pues, la distribución del producto dentro de las malformaciones venosas. El otro síndrome que hace parte de este grupo de patologías es el síndrome de Gorham-Stout, cual es un trastorno no hereditario, realizado por la proliferación de, más que todo, de vasos linfáticos, y que puede tener características similares a otra patología que mencionamos más adelante, que es la anomalía linfática generalizada, en el sentido de que en ambos hay una alteración en el drenaje venoso y esto puede producir tanto derrames pleurales, quilosos, como también asílis. Bueno, en esta imagen presentamos una tomografía de un paciente de 17 años con enfermedad de Gorham-Stout y en donde se muestra, como hay algo dominante, matodominante, este gran derrame pleural del lado derecho y que además se evidencia en un compromiso óseo a nivel de la capexa de los segmentos posteriores de la quinta costilla. Bien, y bueno, esto muestra la afección ósea que también pueden llegar a presentar los pacientes con esta patología y llegan llevándolos a presentar también fracturas patológicas. La otra patología es que puede dar manifestaciones clínicas similares, porque si yo también genero una alteración en el drenaje linfático y que también puede dar manifestaciones óseas en la anomalía linfática generalizada, la cual es una conducción en realidad bastante rara y en la que ocurren múltiples malformaciones linfáticas que pueden comprometer muchos sistemas orgánicos. Predominantemente pueden verse afectados los órganos torácicos y abdominales. Bueno, en esta serie de imágenes mostramos dos casos. La imagen AIB corresponde a un paciente de 8 años con transformaciones simpáticas y un quilotón al derecho que es bastante evidente. Y en esta primera, pues, tiene una resonancia magnética potenciada en T2 que muestra en el mediastino anterior. Se evidencian, pues, lesiones microquísticas y macroquísticas que son hiperintensas. Es asociado también, pues, a un quilotón al derecho masivo. En la imagen B, vemos una imagen de resonancia magnética, secuencia moderada en T1 con contraste axial, en donde se muestra un discreto realce de estas lesiones o estas malformaciones linfáticas ubicadas ya, digamos, anterior al lóbulo hepático... Perdón, perdón, perdón. Ubicadas anterior en el mediastino anterior. Y, bueno, acá en esta imagen, en esta última imagen, mostramos un paciente de 8 años con anomalía neofática generalizada también, en donde el dato más importante que nos quiere mostrar es la afección de todo lo que son los cuerpos vertebrales y facturas patológicas, facturas vertebrales por compresión, dada la presencia de lesiones osteolíticas producto de la propia enfermedad. Entonces, como resumen, vemos que esta es una patología que, al igual que el anterior síndrome mencionado, puede generar manifestaciones como derrames, y afección también ósea. Bueno, el otro grupo de patologías que se mencionan en esta guía, el 2018, son los síndromes clínicos que involucran anomalías vasculares, pero está en el de alto flujo, así como también asociado a patologías en otros órganos o manifestaciones en otros órganos. El primero a mencionar de este grupo es el síndrome de Parks-Weber, cuál es una condición genética rara que consiste principalmente en malformaciones capilares, fístulas arteriovenosas, y se ve una asimetría en el crecimiento de las extremidades, producto del compromiso tanto del tejido blando como del hueso, en este caso. Importante saber que a menudo se diagnostica como otra patología que se mencionaba más adelante, que es el síndrome de Klippel-Treno-EMI, pero que su principal diferencia es que en este otro síndrome hay presencia de venas embrionarias persistentes y ausencia de fístula arteriovenosa que es característica de este síndrome, es decir, en este predomina la fístula y en el otro predomina más que todo un componente de venas embrionarias que no tienen por qué estar. Bueno, presentamos en estas imágenes un paciente de 19 años con esta patología en la cual vemos múltiples malformaciones arteriovenosas y sobrecrecimiento de las extremidades. En la imagen A vemos una doble del pie izquierdo, específicamente centrada en la arteria dorsal del pie, que muestra un alto flujo de alta velocidad con un índice de resistencia bajo. En la imagen B vemos ya el doble, pero bien muy enfocado en las venas, en donde vemos un doble espectral que muestra unas ondas pulsátiles, lo cual es compatible con una arterialización de estas venas de drenaje y que, bueno, nos confirma el diagnóstico de que se trata de una fístula arteriovenosa. Y en la imagen C vemos una imagen de resonancia magnética T2 que muestra la extremidad inferior, bueno, una franca simetría entre las más extremidades y en donde se muestra el miembro inferior izquierdo con múltiples malformaciones arteriovenosas que comprometen el tejido cervical subcutáneo, pero que también tiene un componente intraocio y que tiene una distribución bastante desorganizada, dándole, digamos, este aspecto. El otro síndrome que hace parte de este grupo es el síndrome de Mapuche, que es una condición congénita bastante rara, no hereditaria, caracterizada por la presencia de múltiples encondromas, también pueden haber hemangiomas, y malformaciones vasculares de bajo flujo, incluyendo las de origen venoso y el enfato. Es importante tener en cuenta que estos encondromas pueden llegar a tener en algún momento un comportamiento maligno y en este caso nos va a ayudar a la radiografía mostrándonos signos como un festoneado en el endóxido, también la reacción periódica propia también de otras neoplasias a este nivel que es un, como digamos, un signo que nos alarma de que puede haber malignidad, bueno, la destrucción de la cortical y fracturas patológicas. Y también, pues el otro método, también en la resonancia magnética podemos ver el aumento en la intensidad de señal, las imágenes en las secuencias, de silas a fluidos, dada la transformación de la lesión. En este caso presentamos un caso, un paciente de 5 años con síndrome de Mapuche. En esta primera imagen vemos una radiografía, un búrido izquierdo, en donde se muestran las lesiones líticas que afectan predominantemente las metáfisis de este hueso y se asocian con calcificaciones con droides compatibles con incondromas. Y bueno, en la imagen B vemos una imagen con resonancia magnética con delante 1, post-contraste coronal, que muestra múltiples lesiones o sea, expansivas con áreas, digamos, parcheadas sin realce central. Bueno, el último de los síndromes de este segundo grupo es el síndrome Clovis, que es más que una sigla que indica, digamos, las principales manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, que son un sobrecrecimiento lipomatoso, tromacardial lipomatosis, sobre todo en el trompe en extremidades, malformaciones vasculares, nervios epidérmicos, afección también de la columna, escoliosis y otras manifestaciones esqueléticas. Bueno, en este caso se presenta, en el caso de una niña, hay cuatro días nacida con este síndrome, en esta primera fotografía, donde llama la atención una prominencia lobulada a nivel del tórax y de las extremidades superiores, consistente en acumulación de tejido adiposo. En la imagen B, vemos una resonancia magnética coronal, potenciada en T2, en donde se muestran masas multiquísticas hiperintensas, que afectan los tejidos blandos también de las extremidades superiores y del mediastinio superior, consistente con lipomatosis a este nivel. En la imagen B, vemos una resonancia magnética, este mismo paciente pondrá en T1, Fatsa, con contraste, en la que se evidencia un realce de algunos septos internos que presenta en este lesión, dado acá con las flechas, pero, digamos, no un realce más marcado, solamente a nivel de estos septos. En la imagen B, vemos ya una imagen de una almacén de Sarge, también ecografía, a nivel del miembro superior derecho, en donde muestra cavidades llenas de líquido con detritos en su interior y que muestran septos también internos. En la imagen E, vemos esta ecografía que se realizó ya posterior a la inyección de un agente esclerosante y gas, y en donde se ve esta, digamos, esta sombra, el producto de la inyección del producto. Y, finalmente, en la imagen F, vemos una imagen de una fluoroscopia durante el procedimiento que se hizo del paciente, que es una escleroterapia percutánea, con toxiciclina, y que muestra la distribución del producto dentro de la malformación miemplática, en este caso, macroquística. Esta patología tiene la particularidad, que, bueno, fíjense que se aplica, toxiciclina, primero porque tiene ese efecto esclerosante, pero, además, porque estas enopatías tienen esa tendencia a sobreinfectarse con bastante frecuencia y, obviamente, complicar al paciente. Bueno, y, finalmente, de este grupo de patologías tenemos el síndrome de Banayán-Riley-Rurcal, el cual es un trastorno poco común también, que presenta de forma distintiva lipomatosis, osteofalia, polipointestinales amatomatosas y máculas genitales pigmentadas. En este caso, presentamos el caso de un paciente de 16 años con este síndrome. La primera imagen en una resonancia magnética ponderada en T2, coronal de cuello, y parte superior de todas, que muestra múltiples basas que se extienden, bueno, hiperintensas, que se extienden a lo largo de la parte posterior derecha del cuello y la posa supraclavicular, y que también comprometen el destino superior y terminan cerca del libido derecho. Y, pues, en la imagen B, vemos una resonancia magnética FATSAP en T1, post-contraste coronal, en donde vemos que dichas lesiones nos muestran un realce importante. Continuamos con el siguiente grupo, que son aquellos síndromes clínicos que involucran endomalías vasculares de bajo flujo, asociados también a otras, a compromiso de otros sistemas orgánicos. De este grupo tenemos la primera entidad, que es el síndrome de Klippel-Trennaut-Nai, el cual se caracteriza principalmente por tres manifestaciones, que son las malformaciones capilares, malformaciones venosas también, que pueden afectar el sistema venoso superficial y profundo, sobre todo, para mí, en miembros inferiores. Y un dato importante es la presencia de una vena marginal lateral, que sería esta que se ve en este lado, en brionaria persistente llamada la vena del cerebro. Dentro de las patologías, también puede presentar neocutáneos como manifestaciones también comunes en este caso. Y bueno, presentamos acá un caso de un niño de 12 años con este síndrome, en donde se muestra un procedimiento de embolicización con espiral de esta vena marginal embrionaria persistente. Y bueno, básicamente eso es lo que nos muestra esta primaria. Tenemos en este grupo también el síndrome de Sturge-Weber, el cual es un síndrome neurocutáneo congénito, asociado también a alteraciones también espaciales, y compromiso angiomatoso de las meninges, especialmente de las piamadres, donde también puede haber compromiso con ideo. Hay otras características que también pueden incluir este síndrome, son cefaleas, episodios similares a accidentes cerebroasculares, glaucoma y problemas deportivos. Mostramos en este caso una tomografía cránea que está en la hora de un paciente de un paciente de 68 años. En donde vemos, pues, a nivel del hemisferio cerebral izquierdo una calcificación, y también vemos, bueno, compromisos a nivel del coro video, y, bueno, en este caso, de las meninges, denominándose este como el signo del tranvía. La otra patología de este grupo es la macrocefalia y malformación capital, cual es un síndrome con sobrecrecimiento que ocurre, además también, por la presencia de malformaciones capilares, ocultales y retracción de desarrollo de psicomacicología cerebral y fotomía. Vemos en esta primera imagen de fotografía como la fotografía cromédica con neoscutáneos a nivel de la espalda del paciente, y vemos una imagen con resumación maléntica de secreción de flair coronal, en la que se evidencia una hemisferia encefalia izquierda con agrandamiento del hemisferio cerebral o de izquierdo respecto a su contra lateral, así también como polimicrogirio en la región perisilviana izquierda. El otro síndrome de este grupo es el síndrome de protus, donde es una patología que conduce a un sobrecrecimiento asimétrico desproporcionado y progresivo de cualquier teido corporal, también viéndose asociado a malformaciones masculares de bajo flujo, incluyendo las malformaciones capilares, las malformaciones penosas y también pueden haber malformaciones infárticas en las cuales pueden manifestarse independientemente de las alteraciones esqueléticas. En esta imagen mostramos una resonancia magnética potenciada en un plano axial de las piernas de una mujer de 23 años con síndrome de protus que muestra en la que se evidencia una hipertrofia ósea tibial asimétrica respecto a la tibial contralateral y sobrecrecimiento extenso en el tejido adiposo de dicha estrelidad. Bueno, finalmente en este grupo tenemos el síndrome de clapo que también es una demotecnia caracterizada por malformaciones capilares del labio inferior malformaciones linfáticas a nivel facial del cuello asimetría de la cara extremidades y sobrecrecimiento parcial o generalizado de las extremidades. En este caso se muestra el caso de un paciente de un mes de nacido con síndrome de clapo en esta primera fotografía destaca esta malformación a nivel del labio inferior. En la imagen B vemos una imagen traversal de ultrasonografía del lado izquierdo del cuello del paciente en donde vemos la presencia de lesiones de aspecto quístico o macroquístico en este caso presentando ecos internos lo que sugiere hemorragia un componente hemorragico a este nivel y no presentando flujo LOPER dentro de la misión. En la imagen C vemos una tomografía axial con contraste novenoso de la parte inferior de la cara de la paciente en donde se muestran masas multiquísticas que presentan también sectos digamos unos cabiques que las dividen y que presentan que no presentan digamos un realce en este caso. En la imagen D vemos una resonancia magnética ponderada en T2 en la parte inferior también de la cara de la paciente que correlaciona con estas lesiones encontradas anteriormente evidenciándose unas lesiones multiloculadas hiperintensas de afecto y bueno en la imagen E vemos una resonancia magnética en T1 poscontraste axial en donde vemos que estas lesiones nos muestran un realce importante posterior a la administración del medio de contraste y finalmente tenemos las anomalías vasculares posiblemente asociadas con tractornos del recuento de plaquetas y de la coagulación y en este grupo destacan el fenómeno de casabach merdic que es una trombocitopenia grave y una coagulopatía de consumo que pueden ser potencialmente mortales y que ocurre generalmente en el contexto de un tumor vascular que crece o sea que generalmente se da en el contexto de este tumor vascular generalmente se trata de un hemagio endotelioma caposiforme un tumor localmente agresivo presentamos el caso de esta imagen de un paciente de 2 años que presenta el asesoriente de un hemagio endotelioma caposiforme y presentó el fenómeno de casabach merdic en la imagen A vemos una tomografía intact coronal con contraste endobanoso que muestra una masa de partes blandas en este caso con realce y que tiene un comportamiento infiltrativo en esta parte en este sector del tórax en la imagen B vemos una imagen coronal de resonancia magnética de cuello y tórax ponderada en T1 post contraste que muestra en este caso una masa infiltrante hipointensa de partes blandas predominantemente la parte izquierda del tórax y que se extiende hacia la lesión supraclavicular y encierra o digamos rodea los vasos también mediastínicos y en la imagen C vemos una resonancia entre uno post contraste coronal en donde vemos que esta lesión presenta un realce bastante marcado finalmente de este último grupo encontramos el síndrome Fases cuyas manifestaciones clínicas generalmente predominan en malformaciones de la fosa cerebral posterior y más idiomas anomalías arteriales defectos cardíacos cortación de la aorta también pueden agarrar anomalías musculares fisuras a nivel del esterno y del afé supranubilical y bueno en las presentes imágenes se muestra el caso de una paciente de 11 meses exofeminino con síndrome de Fases y en donde se evidencian hemangiomas viscerales múltiples en esta primera imagen A se muestra una imagen en una tomografía en un plano coronal de abdomen con en donde se aplica proyección de máxima intensidad y bueno se aplica también contraste endovenoso y en donde muestra las flechas escanas muestran el gran realce que tiene esta lesión que rodea en este caso el área peresplénica pero que además se extiende por la botella parietropólica izquierda observando también unas lesiones adicionales que realzan a nivel del mes entero en la topografía del posse y leque izquierda en la imagen B vemos ya pues una imagen tridimensional ya la reconstrucción 3D de la bota y los vasos abdominales en donde se muestra este primer hemangioma ya descrito en el cuadrante superior izquierdo siendo irrigado por ramos del tronco ciliaco y hemangiomas del cuadrante inferior derecho y del atroporófilo ciliaco derecha que viene siendo nutridos por ramos de en este caso ramas distales de la arteria mesentérica superior bueno el paper también menciona las principales ya viendo digamos mostrado las principales clasificaciones de estos síndromes y las principales patologías que incluyan estos síndromes ya muestra entonces las modalidades de tratamiento utilizadas por radiología intervencionista para el manejo de esta anomalía como lo son la escleroterapia las embolizaciones selectivas y las ablaciones guiadas por imagen realmente no hace más que hacer hincapié el paper en los métodos y ser específicos en la descripción de cada uno se explaya más en describir estos síndromes y sus principales representan pero dar una pequeña descripción de cada procedimiento en este caso la escleroterapia que sirve como el pilar sobre todo en malformaciones venosas sintomáticas y que está destinada a bueno a maximizar digamos la concentración de una solución esclerosante dentro de la luz del vaso para destruir en este caso las células endoteliales las sustancias más utilizadas para este procedimiento generalmente son el etanol y el tetra de silsulfato de sodio y el poliocano también es importante tener en cuenta que pueden haber efectos adversos tras la aplicación de estas soluciones esclerosantes sobre todo del etanol como no son la entrada una perdida del etanol en la circulación sistémica y pues provocar el desarrollo de síndrome compartimental a nivel local arritmias cardíacas puede haber también hipertensión pulmonar y hemoglobinuria la otra técnica que se describe también es la embolización con espiral entre la malformación venosa en este caso y la vena de drenaje normal para reducir complicaciones no deseadas luego de la embolización con esta técnica se requieren procedimientos posteriores para evaluar la necesidad de tratamientos adicionales ya según los resultados dados en este caso o la necesidad de embolización ya con espiral o adhesivo tisular así como la utilización de otra técnica que es la ablación ya guiada por y la necrosis coagulativa ya por enviada por imágenes bueno como conclusión de este paper si bien estas no son patologías de los más frecuentes si es importante reconocerlas y además tener en cuenta de que al momento de encontrar con una malformación o una alteración vascular que tenga alto o bajo flujo pues ya teniendo en cuenta esta clasificación podemos encasillarla dentro de este grupo y pues llegar más prontamente al diagnóstico esto también teniendo en cuenta de que algunos de estos síndromes tienen pues afecciones vasculares pero que también pueden haber afecciones en otros órganos bueno otro aspecto de este paper es que bueno si bien en el título se menciona el papel de la radiología intervencionista en la resolución de estos síndromes o estas patologías no hace tanto énfasis como tal en las técnicas de la radiología intervencionista sino como mencioné anteriormente más bien en definir cuantas las patologías y bueno eso fue la presentación del paper muchas gracias